Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, ya nos encontramos en una semanita más. Comenzó la semana aquí en la farmacia de Cibies y en bastantes tiendas también. Así es que bueno, el día de hoy nos vamos a aventar por aquí a la farmacia de Cibies con las ofertas, las nuevas ofertas de la semana. Así es que por favor, les voy a pedir que revisen por ahí sus cuponcitos de la semana, ya que la semana pasada teníamos buenos cupones y algunos de ellos los quitaron. Así es que les voy a pedir que por favor revisen sus aplicaciones y los cupones que ustedes piensen que van a utilizar. Denle clip, aunque no sean utilizados el día de hoy, domingo. Hoy es domingo 14 de agosto. Así es que bueno, vamos a comenzar con las ofertas. Recuerden que estas ofertas comenzaron 14 de agosto y terminan hasta el día 20 de agosto. Ahí tenemos todas las ofertas que pues van a estar comenzando. Así es que bueno, vamos a tratar de llevarnos las más posibles. Entonces bueno, vamos a comenzar. No se les olvide por favor regalarme el like al video. Si es que te gustó, ayúdame a compartir y sobre todo recuerda que si todavía no te suscribes a mi canal, suscríbete. Es completamente gratis y seguimos aprendiendo. Vámonos por las ofertas. Bueno, vamos a comenzar como ya saben con productos de cuidado oral, ya que casi siempre nos quedan pues gratis o con un poquito de ganancia o muy, muy económicos. Así es que bueno, vamos a comenzar con los productos de Crust. Estos productos, ya sea que incluyan las pastas o que incluyan los cepillos, van a estar parte de una oferta que dice que si compramos dos productos, nos van a estar dando tres dólares en extra bucks. Por aquí la aplicación me regaló o me dio más bien dos cupones idénticos. Son dos cupones cuando compramos dos productos. Ahora, cada producto cuesta el precio de 3.49. Posiblemente estos cupones vayan a ser glitch, incluyendo este cupón de dos dólares. No lo sé todavía, pero vamos a investigarlo ahorita, ¿sale? Yo todavía tengo este cupón de dos dólares. Si ustedes solamente tienen los dos cupones de tres dólares, pues bueno, posiblemente también ambos cupones se van a aplicar. Así es que bueno, si hacemos una matemática, el total que nos estaremos llevando van a ser cuatro pastas. Recuerden que el límite de cuidado oral es de dos, así que podemos llevarnos cuatro pastas y pues bueno, vamos a hacer la matemática. El total por las cuatro pastas sería de 13 dólares y 96 centavos. Para esto vamos a estar descontando seis dólares por los dos cupones, porque estoy casi segura que van a ser glitch por ahí. Pagaríamos siete dólares y 96 centavos, pero que nos van a regresar. Nos van a estar regresando seis dólares en extra bucks. Después de los seis dólares, los cuatro productos nos quedan por un dólar y 96 centavos, pero yo voy a estar mejorando esta compra. Yo tengo otro cupón de dos dólares, así es que si el cupón de dos dólares se aplica, pues los productos a mí me quedarían completamente gratis. Ahora, yo también tengo un cupón de gasta 20 dólares en productos de cuidado oral y me van a estar descontando cinco dólares. Así es que voy a sumar algunos otros productitos a mi compra y les dejo saber cómo me fue. Bueno, así es como va a quedar entonces la primera parte. Los otros productos, déjenme les comento qué es lo demás que voy a estar agregando. Voy a estar agregando una pasta de estas que son pastas carísimas de París. Estas van a estar en promoción a precio de 6.99. La oferta dice que si compramos dos, nos van a estar dando cuatro dólares en extra bucks. Así es que esta compra también la voy a estar juntando con mi otra compra y voy a estar agregando esta otra que tenemos para acá de este lado. Para estas pastas, para ambas pastas tenemos cupones de tres dólares. Para cada una de ellas son cupones diferentes, ¿ok? Por aquí les muestro el cupón de una y por acá el cupón de la otra. Así es que bueno, ya que están ahí todos los cupones, entonces así vamos a hacer la matemática. En total por todos los productos son 27 dólares y 94 centavos. Estoy descontando mi cupón de gasta 20 y te descontarán 5 dólares. Estoy descontando 8 dólares porque pienso que todos esos cupones se van a estar aplicando. 8 dólares en cupones por las pastas de 3.49. Más aparte 6 dólares por los otros productos que me estoy llevando. En total en descuentos tenemos 19 dólares. 27.94 menos 19 dólares. La compra me quedaría pagar 8 dólares y 94 centavos. Pero me estarán regresando 6 dólares en extra bucks por las pastas y 4 dólares por las otras pastas. En total me regresan 10 dólares. La compra me quedaría completamente gratis más 1 dólar y 6 centavos de ganancia. Ahora, si ustedes tuvieron el reembolso de los cepillos, que es lo que yo voy a estar haciendo. Por eso les quise dejar primero las pastas en caso de que ustedes no encuentren cepillos. Los cepillos, algunos de ellos también son parte de la oferta. Bueno, por aquí les muestro. Por aquí se les olvidó poner algunos. Ahorita voy a estar checando precios de otros productos ya que no están marcados. Igual, es la misma promoción de las pastas. ¿Por qué les digo yo acerca de los cepillos? Porque en una de mis cuentas de Ibota, yo le di clip a mi reembolso de mis cepillos. Si ustedes tienen el reembolso de los cepillos, ¿cómo lo van a encontrar? Nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a lo que es la farmacia de CVS. En la parte de aquí abajo donde dice 26, no sé si logren verlo por ahí. Esa es la lista de los productos que nosotros les dimos clip. Yo tengo clip el reembolso para los cepillos solamente en una cuenta. Así es que bueno, ahí está mi reembolso de los cepillos por 2 dólares. El límite es de 3. Así es que yo voy a estarme llevando lo que son 3 pastas y 3 cepillos, perdón, y una pasta para poder el reembolso de los 3 cepillos. A mí esta compra pues me quedará completamente gratis más 7 dólares de ganancia. Así es que bueno, ya estoy de regreso con la oferta de las pastas. Pues bueno, no me funcionó la oferta comprando los productos de Crest, agregando los otros productos ya que los cupones de 3 en 2 se aplican a esas pastas y no deja que se apliquen los otros cupones que pertenecen a cada pasta. Así es que tengan mucho cuidado, ¿sale? Lo traté con la cajera y lo traté en la máquina y simplemente no me pasó. Así es que solamente me traje lo que fueron los 2 cepillos y las 2 pastas porque ya no había más cepillos. Así es que ahí sí se hizo glitch. Se aplicó cupón de 2 dólares, cupón de 3, cupón de 3. Utilice 5 dólares en extra bucks, 8 centavitos. Por acá me tocó pagar 88 centavos por esta compra. Me tocaba pagar 5.96, algo así. Y me regresaron los 6 dólares en extra bucks. Así es que bueno, para mí esto todavía sigue siendo una compra con un poquito de ganancia ya que acabo de subir mi reembolso a la aplicación de Ibota y pues bueno, también ahí me están regresando 4 dólares más pues quedándome la compra a mí completamente gratis más 4 dólares y 25 centavos de ganancia. Bueno, la próxima oferta que me voy a estar llevando va a ser la oferta de los productos de L'Oreal El Buy. Estos productos van a estar a precio de 2 por 8 dólares. Por aquí de este lado tenemos en la aplicación este cupón de 5 dólares cuando compramos 3 productos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues llevarnos 3 productos. 2 nos estarán costando a precio de 2 por 8 dólares. El próximo nos estará costando a precio de 4.99. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática por los 3 productos. En total por los 3 productos serían 12 dólares y 99 centavos. Vamos a estar descontando el cupón de 5 dólares. Y si ustedes todavía tienen el cupón de 2 dólares de la app Only que ya tiene ratito que no lo mandaron, vamos a estar aplicando también ese cupón. Así es que en total en descuentos serían 7 dólares en descuentos. 12.99 menos 7 dólares. Nos estaría tocando pagar 5 dólares y 99 centavos por esta compra, pero nos van a estar regresando 4 dólares en extra bucks. Después de los 4 dólares, los 3 productos nos quedan por 1 dólar y 99 centavos. Si ustedes ya no tienen cupones para estos productos, el día de ayer yo imprimí cupones en la aplicación de Coupons.com. Si ustedes quieren imprimir cupones en caso de que quieran realizar esta oferta, pues bueno, por ahí revisen Coupons.com para ver si tienen cupones para estos productos. Bueno, por aquí una oferta que también voy a estar yo aprovechando van a ser estos rastrillos carísimos, carísimos de París. Estos productos que son de la marca Coupon Line, aquí no hay rastrillos. Si yo hubiese encontrado rastrillos, me hubiera llevado más producto todavía, pero no hay. Así es que bueno, voy a estar aprovechando lo que son estos también. Estos están por el precio de 14.79. Por ahí tenemos que dice que si nosotros gastamos 15 dólares, me van a estar dando 5 dólares en extra bucks. 14.79, voy a estar haciendo la matemática por estos dos productos. Déjenme les muestro por acá de este lado. 14.79 por 2 sería un total de 29.58. Ahora les voy a estar mostrando los cupones que yo tengo. Y si ustedes los tienen, pues obviamente también les va a ir súper, súper bien. Tengo este cupón de 8 dólares cuando gasto dos productos en esos rastrillos. Un cupón de 8 dólares en dos para productos de Beauty 360. Creo que estos son productos de la marca de CVS. Así es que es por eso que creo yo que se está aplicando este cupón. Más aparte por acá tengo otro cupón de 4 dólares y tengo un cupón de 5 en 20. En total en descuentos tengo 25 dólares que son buenísimos. 29.58 menos 25 dólares en cupones. Me toca pagar 4 dólares y 58 centavos por esta compra, pero me estarán regresando 5 dólares en extra bucks. Quedándome estos productos completamente gratis como con 42 centavos de ganancia. Bueno, por aquí otra compra 100% digital. Aquí está la oferta completa de los productos de L'Oreal y el Vibe. Por ahí están mis rastrillos. Miren, todos los cupones se aplicaron súper bien. Utilicé 10 dólares en extra bucks. Pagué 7 centavos de mi bolsa. Me regresaron lo que son 4 dólares por los productos de L'Oreal. Y me estuvieron regresando 5 dólares por los rastrillos. Esta compra quedó súper, súper buena. Bueno, por aquí la próxima compra que voy a estar realizando va a ser una compra de gasta 40 dólares. Recuerden que hay muchos, muchos productos que ustedes pueden aprovechar, que ustedes pueden hacer la combinación que ustedes quieran. Yo me voy a llevar esta porque, primera, aquí me aceptan dos cupones. Bueno, más bien, me aceptan cupones expirados. Los cupones de Axe vencieron el día de ayer y eran los dos únicos que tenía. Así es que quería hacer mi última compra de los productos de Axe. Bueno, me voy a estar llevando Axe. Estos productos están a compra uno. El próximo te va a quedar a mitad de precio. ¿Cómo trabaja la tienda de CVS? Estos productos que están por el precio de 5.99 te los van a dar a mitad de precio cada uno. Y, obviamente, los más caros te los van a cobrar. Para estos productos, yo tengo un cupón de gasta 20 dólares y te van a descontar 5 dólares en desodorantes de Axe. Buenísimo cupón. Por acá de este lado me voy a estar llevando un paquetito de Poise. Esas Poise están por el precio de 7.99. Yo imprimí cupones, como les estaba diciendo hace un ratito, imprimí cupones de Poise. Y, pues, bueno, por aquí tengo mi cupón de 3 dólares. Les voy a estar dejando la foto. Les voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción. En caso de que ustedes quieran imprimir cupones, ¿sale? Yo imprimí un cupón de Poise y por aquí tengo mis cupones de Axe. Como les digo, solamente tenía dos. Así es que me llevo los cuatro productos. Y, por último, agregué mi paquete de papel Scott. Este está por el precio de 9.99. En la aplicación nos pusieron un cupón de un dólar. Así es que, bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. En total, por todos los productos, sería un total de 40 dólares y 55 centavos. Ahora, voy a esperar a ver cuánto es lo que me van a descontar por los desodorantes. Ya que algunas veces me descuentan los más económicos. A veces me descuentan los más caros. Si es que me llegan a descontar los más caros, pues serían 8 dólares de descuento, que son buenísimos. Por acá, para el papel de Scott, un dólar. Y para las Poise, tengo 3 dólares en un cupón de la máquina roja y 3 dólares del digital. Serían 6 dólares. En total, en descuentos, tengo 28 dólares en descuentos. Mi total de 40.55 menos 28 dólares en descuentos. Me toca pagar 12 dólares y 55 centavos. Pero, ¿qué me van a regresar? Me van a estar regresando. Como yo ya tengo avanzados mis reembolsos de los productos de Axe. En la parte de Fetch Rewards. Solamente me van a estar regresando unos 50 por un producto. Por los otros, no me van a regresar nada. Pero, la aplicación de Ibota me va a estar regresando 2 dólares por cada uno de ellos. Ya que estos, pues, no son válidos. Por acá, de este lado, tengo un reembolso de Fetch de 3,000 en puntos. No sé si me lo vaya a dar. Ya ven que Fetch se pone sus moños por ahí. Así es que, bueno, voy a estar recibiendo como 7 dólares de regreso. Más los 10 dólares que me van a estar regresando por hacer la compra. Así es que, bueno, vámonos a pagar. Bueno, ya por acá estoy de regreso. Oh, my God. Esta oferta me fue súper, súper excelente. Ahí están todos mis productos. Por acá, de este lado, están, ¿qué están? Están los cupones. Me descontaron 8 dólares por cada uno de mis cupones. Por aquí está un cupón de 3 dólares, que es el cupón de los productos de Poise. Un cupón de 1 dólar por mi producto de Scott. Por aquí se descontó mi cupón de gasta 20 dólares en productos de Axe. Me van a estar descontando 5 dólares. Más aparte, 3 dólares por el producto de Poise. Aquí me tocaba pagar, yo pensé que eran 13 dólares y algo, pero, no, 12 dólares y algo, pero no. Me tocó pagar 11 dólares y 39 centavos. Pagar 11 dólares y 39 centavos. Me regresan los 10 dólares en Extra Bucks. La compra aquí ya me queda por 1 dólar y 39 centavos. 1 dólar y 39 centavos. Pero por acá les muestro que ya subí mis recibos a la aplicación de Fetch Rewards y a la aplicación de Ibota. Fetch Rewards me subo regresando 2,739 puntos. Me regresó, como les dije, 1,500 solamente por un desodorante porque ya nada más me faltaba uno. Y 5,000 en puntos por comprar el papel de baño. Así es que 2 dólares y 73 centavos aquí. Y por acá les digo que esto me fue mejor. Por acá de este lado los desodorantes hicieron glitch. No sé si lo puedan mirar por ahí. Es que es de mi otro teléfono. Pero miren, hizo glitch y me dio el reembolso de 3 desodorantes. Así es que terminó regresándome 6 dólares y 25 centavos. Así es que bueno, esta compra definitivamente me quedó completamente gratis. Más, pues un buen de ganancia. Bueno, pero aquí otra falta que voy a estar aprovechando. Van a ser los productos de LA Girl. Estos productos van a estar en promoción. La promoción dice que si gastamos 12 dólares. Nos van a estar regresando 6 dólares en Extra Bucks. Yo me voy a estar llevando estas pomadas para la ceja. 5.99 por cada una de ellas. En total por las dos serían 11 dólares y 98 centavos. Voy a estar utilizando estos dos cupones. Pues bueno, tengo este cupón de 2 dólares que nos dieron la semana pasada. Y también me dieron un cupón de 3 en 10 en cosméticos. Así es que aquí tengo 5 dólares en descuentos. 11.98 menos 5 dólares en descuentos. Me toca pagar 6 dólares y 98 centavos. Pero me van a estar regresando 6 dólares en Extra Bucks. Después de los 6 dólares, estos productos me quedan por 98 centavos o 49 centavos cada uno de ellos. Bueno, y ahora sí, vámonos con esta oferta que está súper, súper, súper buena. ¿Qué van a ser los productos de Nexus? Esta oferta dice que si gastamos nosotros 25 dólares, nos van a estar dando 10 dólares en Extra Bucks. Los productos más económicos serían estos que tenemos aquí. Revisen sus precios en algunas tiendas. Estos productos pues están un poquito más caros. Aquí en la mía están por el precio de 12.79. En algunos lados están por 12.99. Ahí ya depende de lo que ustedes se quieran llevar. Estos son protectores para el cabello. Así es que me voy a estar llevando dos productos de ellos. Así es que el total por los dos productos serían 25 dólares y 58 centavos. Para esos productos yo tengo estos cupones. La aplicación de CBS nos está dando este cupón buenísimo de 10 dólares cuando compramos dos productos. Y también yo por acá tengo un cupón para productos de shampoo que sería este cupón de gasta 20 dólares. Y te van a estar descontando 4 dólares. Así es que en total yo aquí tengo 14 dólares en descuentos menos 14 dólares. Me toca pagar 11 dólares y 58 centavos. Pero me van a estar regresando 10 dólares en Extra Bucks. Después de los 10 dólares estos dos productos me quedan por 1 dólar y 58 centavos. Es que los dos productos nos quedan a 79 centavos cada uno de ellos. Bueno por aquí voy a estar aprovechando otra compra de gasta 40. Nuevamente recuerden que yo manejo diferentes cuentas en caso de que ustedes digan cuántas veces se puede hacer la transacción. La transacción se puede hacer solamente una sola vez por tarjeta. Voy a estar aprovechando los productos de Olay ya que como ustedes ven por acá no hay nada de productos de Dove. Si ustedes llegan a encontrar Dove y les aceptan los cupones que acaban de vencer el día de ayer. Pues bueno esta oferta va a quedar súper excelente. Así es que bueno aquí no hay en esta tienda. Así es que bueno me voy a estar aprovechando los productos de Olay. Estos productos van a estar a precio de 6.49. Son parte de la oferta. Gasta 40 y te van a estar dando 10 dólares. Para esos productos recibimos este cupón de 4 dólares cuando compramos dos productos. Así es que bueno nos vamos a llevar por aquí dos productos. Están incluidas también las barras de jabón. En caso de que me pregunten si las barras también. Si también están incluidas. Y por el mismo precio 6.49. Así es que me voy a llevar estos dos. Y con lo que voy a estar completando mi oferta va a ser también agregando un producto de estos de UbiCotex. Estos productos también son parte de la oferta. Están por el precio de 6.49 cada uno de ellos. Para esos productos solamente tengo un cupón de 2 dólares. Pero pues bueno algo es algo. Y también me voy a llevar los productos estos de Neutrogena. Esos productos están a precio de 7.49. Compras uno y el otro te va a quedar a 40% de descuento. Para esos productos yo tengo dos cupones. Cupón de gasta 10 dólares y te van a descontar 4. Y tengo un cupón de 3 dólares también. Así es que voy a estar agregando estos productos. Y pues bueno así es como va a estar luciendo por aquí mi compra. Para esta compra la verdad que si toca pagar un poquito de la bolsa. En caso de que ustedes pues no tengan ningunos otros cupones. Yo voy a estar utilizando un gasta 40 y te van a descontar 8 dólares. Ese cupón me lo mandaron al email. Así es que si ustedes tienen algún cupón como esos. Pues esta sería una opción para que ustedes puedan lograr. Ahora voy a estar utilizando mi cuponcito de gasta 10. Y te van a estar descontando 4 dólares. Tengo que agregar más productos. ¿Sale? Entonces pues bueno así va a quedar mi compra. Les voy a mostrar por aquí de este lado. En total por todos los productos serían 41 dólares y 44 centavos. Voy a estar descontando cupón de 7 dólares en cupones. Para las toallas de Neutrogena. 2 dólares para mis Ubi Cotex. 4 dólares para los productos de Olay. Y también me voy a estar llevando el paquete de papel Scott nuevamente. Por el precio de 9.99 con un cupón manufacturado digital. Y pues bueno al final así va a quedar mi compra. Voy a estar agregando lo que son los productos de L'Oreal El Vibe. Como les dije hace un ratito pues yo imprimí cupones en la aplicación de Cupons.com. Y voy a ver si este cupón hace glitch con el cupón digital. Ok. Vamos a ver qué pasa. Eso me ayudaría mucho a que mi matemática bajara mucho mucho más. No sé lo que va a pasar. Así es que el total por toda mi compra son 54 dólares y 43 centavos. En total en descuentos tengo 34 dólares en descuentos. Incluyendo mi 8 en 40. Me va a tocar pagar de la bolsa 20 dólares y 43 centavos. Pero me van a estar regresando 10 dólares por la compra de gasta 40. Y 4 dólares por los productos de L'Oreal El Vibe. Después de los 14 dólares que me regresan. Mi compra me quedaría por tan solo 6 dólares y 43 centavos por todos estos productos. Bueno ya por aquí la revisión de los recibos. Por aquí tengo la compra grande que les comenté. Ahí está. Agregué. ¿Qué fue lo que agregué? No. Todo lo que les había dicho. No tenía muchos extra bucks. Así es que bueno. Aquí me tocó pagar de la bolsa. Saqué una tarjetita de Fetch Rewards. Para no pagar pues tanto de mi bolsa. Ahí está. Me tocó pagar 13.91. Pero utilicé extra bucks en la parte de aquí arriba. Me regresaron los 10 dólares en extra bucks por hacer mi compra de 40. Y me regresaron los 4 dólares por hacer la compra de los productos de L'Oreal. Y para los que me van a preguntar si el cupón de L'Oreal hizo glitch. No. No me hizo glitch. Ok. Por ahí les muestro mi recibo. Oh. Ok. Ni modo. De todos modos quedó buena la oferta. Bueno. Ya les muestro por aquí mi último recibo que son los productos de L'Oreal con los productos de Nexus. Por ahí tenemos los cupones. Aquí se aplicaron perfectamente. Ya no tenía. Creo que sí tengo un cupón de Nexus. Pero no lo quise tratar en esta compra. Porque la señora que está ahorita es un poquito media especial. Así es que no quise tratar la oferta de Nexus. Pero posiblemente si a ustedes les aceptan cupón expirado de Nexus. Posiblemente haga glitch con el cupón de 10 dólares. Pero bueno. En fin. Ahí están todos. Todos mis cupones. Por acá me regresaron los 10 dólares en extra bucks por los productos de Nexus. Y por acá me regresaron los por la compra de L'Oreal. Y pues bueno. Hasta aquí mis ofertas. Me quedaron todavía muchas ofertas pendientes. No quería hacerles un video más. Más largo todavía. Así es que bueno. Espero que les hayan gustado algunas de estas ofertas. Recuerden que todas las ofertas varían. Dependiendo las cuentas de cada uno de nosotros. Así es que bueno. Yo deseo que ustedes tengan los mejores cupones. Para poder aprovechar las ofertas al máximo. Nos vemos en un próximo video. No se te olvide por favor regalarme el likecito al video. Si es que te gustó. Ayúdame a compartir. Y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben. Que se suscriban. Es completamente gratis. Y dice. Adiós.